Y así es, queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al día. Su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y acá, como cada martes a las 12 de la tarde, por más de una década, su portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, ¿es usted empresario? ¿Tiene una empresa pequeña? ¿Un pequeño negocio? Bueno, hoy vamos a ver si usted califica para esta ronda de subvenciones por parte no solamente del condado, pero también del gobierno federal. Y para conversar sobre todos los pormenores sobre este programa en particular, tenemos con nosotros a Nadia Klute. Nadia resulta que es la navegadora para las pequeñas empresas dentro de la oficina del Ejecutivo del Condado de Montgomery, Mark Elridge. Nadia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lorna. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Pues, claro, bueno, un gusto conocerte, aunque sea de forma virtual. Y para comenzar, acá en el programa, desde que comenzó esta pandemia, casi siempre, pues, tenemos primero con nuestros invitados un pequeño check-in. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la familia manejando todo este tema de la pandemia? Etcétera, etcétera. ¿Qué tal te va con este empleo en particular? Todo está yendo muy bien. Gracias a Dios, como se dice, la familia está sana, listando los chicos ya para que regresen al colegio en un par de semanas. Y, pues, esta posición la tomé en abril de este año con la iniciativa del Ejecutivo de traer a una navegadora de pequeñas empresas aquí en el Condado de Montgomery que también sea bilingüe. Entonces, vengo trabajando con pequeñas empresas ya por más de 15 años. Resido en el Condado por esos 15 años también. Entonces, con un gusto le estoy sirviendo a las pequeñas empresas que están ubicadas en el Condado de Montgomery. Pues, nada, te damos la bienvenida de forma oficial, aunque ya llevas varios meses, pues, colaborando a través de la oficina del Ejecutivo. Y para nuestra audiencia de acá, de este programa en particular, eres nueva y esta es la primera vez que nos visitas, pero no va a ser la última. Claro que más que segura que vamos a estar compartiendo un montonazo de información. Así que vamos a comenzar con lo que tenemos ya acá en el tablero importantísimo, que es esta segunda ronda de asistencia con el alquiler para empresas pequeñas. Pero no son para todos. Así que vamos a comenzar. Primero, ¿quiénes califican? Porque son empresas pequeñas, pero no califican restaurantes, guarderías infantiles. Hay algunos negocios que no califican. ¿Cuáles son los que califican específicamente, Nadia? Exactamente. Lo que se está logrando con esta asistencia, con esta subvención, es ayudar a la renta a ciertos negocios. ¿Cuáles son esos negocios? Son tiendas que pueden vender artículos de arte, librerías, tiendas que venden artículos de regalo, tarjetas, las tiendas que venden algún tipo de ropa de que hacen consignación al mismo tiempo. Las lavanderías, tiendas que venden artículos electrónicos, las florerías, las tiendas de muebles, peluquería, la barbería, para mencionar algunos. Y acá también uno de los criterios es de que el negocio tiene que hacer menos de 500 mil dólares de ingreso al año antes de COVID. Antes de tomar ese requisito en particular, que es uno de los requisitos para elegibilidad, ¿quiénes no califican? Vamos a ver. ¿Quiénes no califican? Vamos a resaltar eso, porque también son muchas de las empresas que ya han recibido asistencia. Restaurantes. Ya el condado ha tenido algunos tipos de programas de subvención para restaurantes o negocios que tienen que ver con el servicio alimenticio, comida. Las prácticas médicas, oficinas de doctores no califican. Organizaciones religiosas no califican. Y tampoco califican las guarderías infantiles, como dije anteriormente. Y algunos servicios, negocios que ofrecen servicios profesionales. En esta categoría, Nadia, si es posible, nos puedes poner un par de ejemplos de cuáles serían esos negocios. Porque si soy contadora, digo, oh my God, a lo mejor califico. ¿Califico o no? No. No, es un criterio muy específico. Tenemos la lista. Entonces, si alguien tiene una duda o consulta, pues se puede contactar con nosotros o con el EDC, quien está administrando parte del proceso de subvención y de aplicaciones para confirmar su elegibilidad. Perfecto. Entonces, eso es un pago hacia el alquiler, obviamente. Tienen que estar retrasados. Y estamos hablando alquiler, señores, para negocios, no para inquilinos, no para su hogar, porque sabemos que también, pues, esas solicitudes se están aceptando. Este programa es en particular para negocios establecidos en el condado de Montgomery o que, explícanos los otros requisitos que tienen que ver con la elegibilidad de tener el negocio con sede en Montgomery. Claro. Parte de la elegibilidad es de que ellos tienen que tener una ubicación física acá en el condado de Montgomery. En el caso de que tuvieran diferentes tiendas, diferentes locales o ubicaciones en otros condados, el 50% del número total de empresas tiene que ser del condado de Montgomery. Exacto. Adicionalmente, la ubicación en el condado tiene que representar más del 50% de las ventas del negocio. Exacto. O sea, que hay que tener una presencia en el condado de Montgomery y en añadidura, pues, también debe de tener un contrato de arrendamiento, un LIS, un contrato de alquiler, obviamente, en el condado de Montgomery. ¿Tiene que ser un contrato de papeles o puede ser verbal? Porque eso no lo vamos a... Tiene que ser de papel debido a que parte de los documentos que se le va a pedir por intermedio de la aplicación es someter la copia del contrato de arrendamiento. Ahora que acabas de mencionar, Nadia, la palabra documentos que hay que presentar con la solicitud, pues, háblenos de cuáles son los documentos que se requieren precisamente para que las personas se vayan preparando. Sí, parte de los documentos se va a pedir de que tengan, número uno, su información del Tax ID a la mano, se va a pedir que tengan el contrato de arrendamiento, se va a pedir de que demuestren que estén en buen estado en el estado de Maryland para hacer negocios. Es muy, muy importante. el negocio tiene que estar como le decimos en good standing en el estado de Maryland. Adicionalmente, se van a pedir la copia de los impuestos para verificar y comprobar como quien dice y demostrar la pérdida que hayan tenido durante el periodo de COVID. Y también para verificar cuáles fueron los ingresos pre-COVID. Como mencionaste anteriormente, ingresos no más de medio millón de dólares pre-COVID. Si la empresa hacía 700 mil dólares antes del COVID, pues no califica, ¿correcto? Correcto. Ok. Entonces, si usted acaba de sintonizar, estamos hablando con Nadia Klut, quien es la navegadora de pequeñas empresas dentro de la oficina del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Para precisamente, esa es una posición para guiar y asistir a los pequeños negocios. Entonces, estamos hablando de un fondo de asistencia con el alquiler para empresas específicas. Hay dos milloncitos de dólares, dos millones de dólares. Esta es la segunda fase. Ya se han repartido más de 900 mil dólares. Lo máximo que puede una empresa obtener es el pago del alquiler por tres meses, que es aproximadamente 10 mil dólares. Más o menos, dependiendo de lo que sea, si usted su alquiler de tres meses es menos de 10 mil dólares, pues va a recibir menos de 10 mil dólares. Ahora, ¿cuándo es la disponible la solicitud? Ahorita no, no se me desespere ahora. Ahora se puede ir preparando la documentación y capacitando. ¿Por qué? Porque el periodo para que usted someta esa solicitud es del primero de septiembre al 30 de septiembre. Va a tener 30 días específicamente para presentar su solicitud. pero para que usted se prepare, esté listo y tenga todos los conocimientos, tenemos talleres virtuales. El primerito, today. ¿Ya pasó? ¿O es más tarde? Para empezar a las 3 de la tarde, entonces de acá me voy corriendo a la presentación. El primero es en inglés el día de hoy a las 3 de la tarde en Silver Spring y vamos a tener una sesión en español el día viernes al mediodía. Entonces, si ustedes están, les gustaría inscribir, mándenos un email a businesscenter arroba mongomericounty md.gov y con eso nosotros le podemos facilitar la registración o también pueden ir y visitar la página de LEDC y ellos ahí también están brindando toda la información. En el caso que fuera de que ustedes no pudieran atender debido a tener que operar su negocio, también estamos grabando estas sesiones así usted las puede ver en un tiempo fuera de horario de negocio. Ok, vamos a repetir estos sitios web. El primer taller es hoy precisamente a las 3 de la tarde y pues es posible que no le voy a dar tiempo porque ahorita son las 2 y tanto de la tarde para inscribirse. Las personas deben inscribirse para este taller. ¿Cómo se puede inscribir usted? Tiene dos opciones. La primera, enviando ahorita mismo un correo electrónico y eso puede ser para que usted participe en el taller del viernes, este viernes al mediodía. Puede mandar ese correo electrónico a businesscenter arroba Montgomery County MD punto GOV. Sé que es largo, pero está aquí. Va a estar aquí. Esa dirección la vamos a tener acá en la postproducción para que usted la vea. Y si le parece, también puede visitar el sitio del LEDC que es el Latino Economic o no, me está llamando un reportero. Ahorita no puedo, corazón. Esto es así, nadie que quiere que te diga. También puede visitar el sitio web del LEDC metro punto o RG LEDC metro punto org o RG ese es el sitio web del Latino Economic Development Corporation, la corporación de desarrollo económico para los empresarios latinos. Así que tiene dos opciones para que se pueda inscribir y participar el próximo viernes al mediodía al taller en español. Tenemos que repetir la info porque sabes que a veces las personas sintonizan y entonces pues hay que estar repitiendo para que las personas puedan saber cuál es el tema que estamos conversando. ¿Cómo funciona Nadia el tema este digamos que yo presente empresaria califico los requisitos los requisitos están publicados en el sitio web de LEDC ¿correcto? Correcto. Ok. Digamos que califico someto el primero de septiembre cómo va a ser el proceso de procesar estas solicitudes cuánto tiempo más o menos para recibir una respuesta debo estar atrasada con el alquiler el cheque viene a mí o viene a quien me alquila cómo va a funcionar el programa. Realmente cómo va a funcionar el programa es vamos a esperar a que el periodo cierre cierra el 30 de abril a las 5pm de la tarde entonces es muy importante que no esperen hasta el último minuto para someter su aplicación ese es número uno ya después de nosotros haber recibido todas las aplicaciones se va a empezar el proceso de revisar aplicación por aplicación se les va a notificar a las empresas que han recibido que en base a la documentación que ellos han presentado que han calificado y se les va a otorgar esta subvención esta subvención va a salir a nombre del negocio y claro está debido a las reglas federales y del condado que se tienen pues en algún momento se puede pedir copia del cheque que ellos han hecho al a la compañía que ellos están rentando que tienen el contrato comercial del espacio comercial ese es parte de parte de los requisitos que el dueño de la empresa va a tener que cumplir te voy a hacer una pregunta que quizás nadie no no puede contestármela pero por ejemplo para las personas que están haciendo las peticiones las solicitudes para la asistencia con el alquiler inquilinos privado de la casa del hogar pues el condado como lo se está procesando es basada en la necesidad de de lo que es el hogar también basada en la zona donde están ubicadas las propiedades de las personas es más bien basado en la vulnerabilidad de la familia en este caso con los negocios cómo es que se determina quién recibe parte del fondo o no por industria por localización en el condado más o menos cómo funciona eso eso es algo en el cual en estos momentos estamos trabajando para identificar esos criterios de prioridad sé la única información que tengo en este momento es el hecho de que primero se le va a prioridad se le va a dar prioridad a las empresas a los negocios que aplicaron la primera ronda pero porque se acabaron los fondos no pudieron recibir ese es uno de los criterios de prioridad en estos momentos ahora que mencionas eso eso es una buena noticia para aquellas personas que sí presentaron sus solicitudes en esa ronda y como acabas de mencionar no recibieron tienen que actualizar la solicitud esos negocios tienen que actualizarla para poder ser elegibles o a la hora de seleccionar van a ir directamente al monto y empezar a procesar los que ya quedaron sin recibir ningún tipo de subvención en la primera ronda si ellos van a tener que meter una aplicación claro hasta que el sistema como estamos utilizando el mismo sistema de la primera ronda hay cierta información que ha sido guardada que hay en el historial entonces sí pero sí se necesita que esos negocios vuelvan a aplicar y nosotros vamos a corroborar con la lista que no recibieron en la primera ronda y así darles a ellos la preferencia perfecto entonces si usted pues hizo presentó solicitud en esta primera ronda no recibió fondos tiene que volverla a presentar recuerde no se vuelva en los laureles en cuanto abra el periodo el primero de septiembre vuelva a presentar porque usted va a tener prioridad porque no recibió la primera vuelta ahora nadie de los que recibieron en la primera ronda ¿pueden presentar también o no? no ellos no van a no de repente eso cambia el futuro pero en estos momentos se ve tal una gran necesidad y estamos esperando un gran número de aplicantes de que primero le queremos dar prioridad a las empresas a los negocios que no hayan recibido algún tipo de asistencia por este mismo tipo de programa y en esta categoría en particular Nadia tienen ustedes quizás manejan alguna cifra aproximada de cuántos negocios calificarían por ser en esas industrias primero y segundo tienen ustedes por casualidad algún estimado de cuántas industrias de esas particularidades que califican para estos requisitos han sido impactadas y tercero ¿cuántos quedaron de la última vuelta? Sí realmente que no realmente el 50 hay en base a los fondos de que ahorita se han recibido prácticamente el 50% se utilizaría para dar a negocios que no pudieron que no alcanzaron a recibir fondos la primera ronda entonces vamos a hacer acá una matemática bastante simple son 2 millones el 50% un milloncito va para los que solicitaron en la última ronda y no recibieron ¿verdad? y entonces ahora queda otro milloncito ¿sí? Exacto ese milloncito lo divides en 10 mil dólares exacto se divide en 10 mil y nos quedan como 100 negocios más o menos al final de la jornada tú sabes que lo mío son las letras yo para sumar uno más uno necesito la calculadora ¿ok? entonces se estima que se va a poder asistir a unas 200 empresas más o menos give or take con este fondo en particular ok digamos que soy empresario para la solicitud que está a través del sitio web del LEDC o el sitio web del condado Nadia la aplicación va a estar en el website del Latino Economic Development Center ahí es donde va a estar la información número dos es que en la página de Montgomery County Business Center sí hemos puesto información de alerta para que si los negocios vienen a visitar nuestra página web ellos van a recibir la alerta de que este subsidio está disponible para ellos y de que ellos pueden aplicar perfecto y digamos que mi negocio es pequeño califico pero no soy muy diestra o diestro con el tema este de estar pues presentando solicitudes para pedir dinero básicamente LEDC está ayudando colaborando ayudando a los empresarios a llenar esa solicitud a completarla así es ellos están brindando toda la asistencia técnica para que los dueños de empresas puedan someter una solicitud ellos tienen una en su página web ya cuando estén en la aplicación lo que le van a tener es una versión de chat van a tener como quien dice van a poder chatear en vivo con algún representante durante horas típicas de negocio van a poder chatear y hacer cualquier preguntas dudas o consultas que puedan tener y eso abre un buen punto lo último que deseo es que la comunidad latina le pague a alguien para someter esta aplicación cuando hay asistencia completamente gratuita para ellos exactamente porque de hecho es interesante vi un negocio iba yo conduciendo vi un negocio acá en el condado de Montgomery de llenamos solicitudes de cualquier tipo de solicitud que usted necesite presentar el negocio que hacen esas cosas antes de usted pues contratar esos servicios siempre recuerde que muchos de los programas ofrecidos acá en el condado de Montgomery donde usted debe presentar una solicitud formal con documentación etcétera pues el condado llega en acuerdos alianzas con ciertas entidades en muchos casos sin fines de lucro para asistirle a usted en todos esos procesos así que por favor indague antes de ir a cualquier sitio para que le asistan con el completar la solicitud otro de los requisitos importantes antes de que se nos olvide nadie es que las empresas se aseguren de chequear su estatus con el estado de Maryland que estén en good standing que estén bien con el estado de Maryland que esté bien su certificado de empresa en este estado porque si no lo tiene y hace todo este papeleo y después usted está en mala con el estado de Maryland pues no va a recibir los fondos algo que se nos quede por ahí nadie que quieras resaltar aparte de lo y vamos a regresar al tema de los talleres virtuales no realmente lo único que quedaría recalcar es de que ustedes pueden brindar toda mi información de contacto así cualquier dueño de empresa a la hora que sea que pueda tener algún tipo de necesidad con esta aplicación o algún otro tipo de necesidad empresarial que se puedan contactar conmigo porque para eso estoy aquí para ayudarles para servirles mira acabas de decir una cosa que es muy peligrosa y te voy a decir por qué ok porque yo llevo muchos años acá en el condado y siempre doy mi teléfono personal celular acá la gente cuando se quiere contactar con Lorna mira Nadia mensajito whatsapp me mandan y todo entonces dinos el número telefónico al que quieres que te llame el número telefónico el número de celular que tengo es el no tienes que dar tu celular el número del celular del condado no tienes que darlo si quieres dar el número de la oficina pero yo mira mi celular personal ni siquiera el del condado es public domain lo sabe aquí todo el mundo de este pueblo ¿cuál es el número telefónico Nadia? es el 202 934 188 ¿uno qué? 1288 ya tú sabes Nadia ahí vamos con esto ya saben señores usted es empresario esto es para empresarios de pequeños negocios única y exclusivamente por favor no me moleste a nadie para cualquier otra cosita nada que ver con la renta de la alquiler ok el alquiler la renta de la casa para los inquilinos nada que ver solamente estricto para empresas pequeñas el número telefónico de Nadia Klut quien es nuestra navegadora para empresas pequeñas en el condado de Montgomery ella ha sido tan gentil que lo ha compartido el celular de ella con ustedes ese número es el 202 934 1288 202 934 1288 por favor no me la llame a las 9 de la noche llámenmela de 8 y media de la mañana a 5 y media de la tarde no me la moleste por la madrugada tampoco como me hacen a mí de vez en cuando así que por favor ella ha sido tan gentil tan amable y tan interesada en asistir a aquellos propietarios de pequeños negocios en nuestro condado que ha compartido su número celular con todos nosotros por favor utilícelo de la manera correcta en horario laboral y ya sabe que tenemos este taller el próximo viernes ¿a cuánto estamos el viernes? a 19 de agosto al mediodía en español y es virtual así que no pueden poner excusas es completamente virtual es virtual y si las personas se inscriben ¿verdad Nadia? ustedes le mandan el enlace ¿verdad? nosotros les mandamos el enlace para que ellos se unan por intermedio de Zoom ok es a través de la plataforma digital de Zoom la cual ya es parte de nuestra familia con esta pandemia así que si usted es empresario un negocio pequeño dentro del condado de Montgomery ha sufrido pérdidas antes de la pandemia no facturaba más de medio millón de dólares puede probar que ha tenido pérdidas está bien con el estado de Maryland y tiene sede por acá o las otras cifras que nos explicó nadie a 50% de los empleados acá en el condado de Montgomery etcétera 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 esté listo esté listo para presentar solicitud el primero de septiembre si ya los presentó y no recibió fondos pues usted tiene prioridad no se olvide de ser uno de los primeros en presentar porque ya usted está en la base de datos Nadia querida nos quedan como tres minutitos algo que nos falte que quieras recordarle a las personas para inscribirse ledcmetro.org o si no correo electrónico businesscenter arroba montgomerycountymd.gov para ti Nadia ¿qué nos falta? ¿qué nos falta? les anuncio que el 15 de septiembre estamos haciendo en colaboración con Montgomery County Economic Development Corporation con el Women's Business Center con LEDC con Maryland SBDC estamos haciendo una charla donde les voy a hablar sobre todos los recursos que hay disponibles para usted como dueño de empresa todos los recursos sin costo alguno a ustedes que los pueden ayudar a hacer un plan de negocio a hacer un plan de marqueteo a obtener alguna línea de crédito a establecer relaciones con algún banco a establecer relaciones con alguna seguranza todo eso el 15 de septiembre vamos a estar dando una presentación completamente virtual perfecto pues acá acaban de escuchar a Nadia Club nuestra navegadora para las pequeñas empresas dentro de la oficina del ejecutivo del condado Montgomery Mark Erich acaba ahí así de destapar el baúl de recursos acaban de escuchar todo lo que ofrece y puede estar ofreciendo en el futuro el condado de Montgomery si usted es empresario acá en nuestro condado y obviamente pues ha estado atravesando las dificultades que pues nos trajo la pandemia en cuanto a ingresos a poder avanzar a echar para adelante señores el negocio no ha sido nada fácil pues usted únase alléguese acérquese a Nadia ya tienen el celular de Nadia pueden buscarla ella directamente no a Lorna que tal Nadia te gustó excelente me parece perfecto y bueno ya saben pero aparte de la alegría que siempre tratamos de poner en este programa Nadia te queremos dar la bienvenida oficialmente llevas ya varios meses acá en nuestro condado pues sirviendo en la oficina del ejecutivo y obviamente asegurándote de que nuestra comunidad en el condado empresarial en el condado de Montgomery no solamente asustista pero que sí también avance llegue al éxito empresarial que es de lo que se trata así que bueno se nos ha agotado el tiempo para más información ledcmetro.org puede enviar correo electrónico a business center arroba Montgomery County md.gov o si no llame a Nadia una vez más Nadia 202 934 1288 y recuerden horario laboral gracias Nadia por acompañarnos gracias por la invitación Md. Md. Md.